Música Yo no sé qué es lo que ha pasado Con los besos que tú me has dado Enamorada y hasta los huesos Ya no vivo, ya no es un juego Y yo no sé qué es lo que ha pasado Que el sentido tú me lo has quitado Y tus ojos ya me lo han cortado Que te gusta estar enamorado Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canachera Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canachera Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canachera Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canastera Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canastera Tengo tus besos, tengo candela Lo que quiere el alma soy canastera Y yo no sé qué es lo que ha pasado Con los besos que tú me has dado